¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Reza, bienvenidos a Top Show. Top Show. Bien amigos, pues hoy es nuestra primera cápsula de este 2023 y yo quiero aprovechar para darles las gracias a todos nuestros seguidores, a todos nuestros patrocinadores, a toda la familia Amstaff de Resville. Hoy está con nosotros aquí Pluto. Y antes de que se nos inquiete, quiero desearles un muy feliz año 2023 a todos, a todos ustedes, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros patrocinadores, a todos nuestros amigos, a toda la familia Amstaff de Resville, que todo se les cumpla en este año 2023. Nosotros, gracias a Dios, cerramos el 2022 con muchas buenas noticias, con mucha buena vibra y esperamos muchas cosas lindas para este 2023. Amigo, si tú eres de los que se preocupan por lo que come tu perro, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con Pro Natural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de forma natural, con proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y omegas. Todos sin conservadores y con ingredientes para humano. Pro Natural Barf, el alimento sano para tu perro. Pro Natural Barf, el alimento sano para tu perro. Pero bueno, nosotros aprovechamos para mandar saludos, les decía a toda nuestra gente que ha estado con nosotros a lo largo de este año 2022 y de los años anteriores. La verdad es que estoy muy contento, estoy muy emocionado, estoy muy entusiasmado de este 2023 porque tenemos pues la verdad es que muchas ilusiones, muchos proyectos, ustedes ya los han ido viendo, pero ahora se los voy a presentar aquí con todo gusto y con toda la emoción porque ya saben que tenemos estos planes de crianza para este año con este perro que trajimos, con Pluto y con tres de nuestras mejores hembras. Así es que aquí quiero presentarles estos banners de estos proyectos que tendríamos para este 2023. Ya estamos, ya estamos a unos días para que esto empiece ya a transcurrir estos proyectos. Están viendo ustedes aquí este banner, este cruce que vamos a hacer con la Aguerta. Estamos a punto de terminarla ya como campeona joven y nos faltan también unos pocos puntitos para su campeonato mexicano adulto. Así es que muy contentos la verdad con el desempeño, con el gran trabajo. Quiero agradecer también a mis amigos Román e Isaac que son parte fundamental. Ellos son nuestros entrenadores y presentadores oficiales aquí con nosotros. Gracias a todos ellos, a todo el equipo, a toda la gente que hace posible, a nuestros médicos veterinarios. Muchísimas gracias también para ellos lo mejor en este 2023. Les presento también este proyecto que me tiene también muy ilusionado, muy contento y emocionado porque Maki ya nos ha dejado algunas camadas muy lindas, perros muy bonitos que han campeonado ya aquí en Estados Unidos, aquí en México. Y bueno, pues este proyecto con Pluto nos tiene la verdad. La verdad es que de los proyectos que me emocionan e ilusionan muchísimo, Pluto con Maki, esta perrita que trajimos de España, hija de un perro Sindelars. Así es que, bueno, este proyecto está muy emocionante. También este que les presento con Yellow. Aquí estoy mostrándoles este cruce también de Pluto con Yellow. Esta perra que trajimos de allá de Brasil, propiedad de mi amigo Rubén Basma. Y que bueno, ahora vamos a hacer este proyecto con Pluto. Pluto, la verdad es que estoy muy emocionado también con este. En la camada pasada nos dejó perros muy lindos, cachorros muy lindos. Aquí están viendo estas imágenes que nos han hecho llegar nuestros amigos que se llevaron algo de este cruce que hicimos con Maximus y Yellow. Así es que ahora vamos a hacerlo con Pluto y les decía que esto me tiene muy ilusionado. Muchísimas gracias a la gente que ya nos ha hablado para reservar cachorros de estos tres proyectos que tenemos en puerta. Gracias de verdad por su confianza. Ojalá que estos cachorros cumplan sus expectativas con todos ustedes. Algunos se irán a show, algunos simplemente se irán como mascotas, como compañía a sus hogares. Pero eso también nos ilusiona mucho a la gente que nos habla y que nos dice, oye, quiero un cachorro, quiero un lindo cachorro para tenerlo de mascota. Estoy aquí con mi familia. Pues ustedes saben que el Amstaff es un perro de compañía, técnicamente es un perro de compañía. Y la verdad es que cumplen muy bien su función al estar con las familias. Aman estar con su familia, aman estar con los niños, disfrutan mucho esa unión de toda la familia. Así es que para nosotros es un gusto que ustedes se lleven uno de nuestros cachorros. Y que posteriormente nos estén enviando fotografías de ellos como estas que están ustedes viendo. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos allá en Estados Unidos. Se han llevado bastante acá en Centro y Sudamérica. Aquí en México. Muchísimas gracias. Esperamos ya este año 2023 cerrar varios campeonatos de los hijos de Beca. Las hermanas de esta Laguerta. Laguerta les decía hace rato cierra su campeonato joven y su campeonato adulto. También Skadi allá en Panamá ya cierra próximamente su campeonato adulto y allá es campeona joven. También Abby aquí en México está ya por cerrar su campeonato joven. Y bueno, pues muchas sorpresas más que tenemos este año. El cachorro que enviamos también a Costa Rica allá con nuestro amigo Luis. Muchísimas gracias. Ya hizo su debut. Ya está empezando a entrar a pistas. Ya tienen proyectos y planes para este 2023. El deshijo de Maximus y de Yellow. Así es que bueno, la verdad es que muy contento, muy ilusionado. Muchas buenas noticias. Tengo un proyecto muy grande que no les quiero decir todavía. Falta poco, pero que se los iré presentando a mediados más o menos de este año. Una sorpresa muy grande para Amstaff de Resville. Y eso me tiene muy ilusionado. Muchas gracias a todos ustedes, a todos nuestros seguidores. Por estar con nosotros. Quiero aprovechar también para agradecer a mi amigo Héctor Espinosa. Allá hasta Chile. Él es nuestro diseñador exclusivo de estos banners que les acabo de presentar. Aquí les voy a dejar su contacto por si ustedes quieren estar en comunicación con Héctor. Vía WhatsApp, vía Messenger, vía Facebook. Él les contesta. Escríbanle. Yo creo que más fácil por WhatsApp. Escríbanle. Si ustedes, amigos del medio, necesitan algún banner para publicar a sus perros, no duden en contactar a mi amigo Héctor Espinosa. Él siempre está atento, trabajando con mucha gente de Estados Unidos. Está trabajando ahora ya con gente allá en Europa por su gran trabajo. Este gran talento que tiene como diseñador, sobre todo en los perros que se ha especializado. Mi buen amigo Héctor Espinosa, un abrazo fuerte, amigo. Feliz 2023 con tus proyectos también. Supimos que acabas de tener camada de Bully y camada de Amstaff. También es amante de los Amstaff. Así es que mucha suerte también para ti, mi amigo. Lo mejor para este 2023. Amigos, llegamos al final de esta cápsula, algo cortito, algo sencillo. Únicamente no quería dejar pasar la oportunidad para desearles esta primera cápsula del 2023 que sea llena de dicha para todos nosotros. Necesitamos paz, mucha paz en este mundo, mucho amor para que esto siga adelante con todos nuestros proyectos de vida, cada uno de nosotros. Gracias a todos ustedes, como les decía, seguidores del canal, patrocinadores. Muchas gracias a todos mis amigos, creadores que han estado a lo largo de estos años apoyando aquí el canal en Top Show. Muchísimas gracias a mi amigo el ingeniero Enrique Díaz. Gracias por su patrocinio estelar. Gracias por seguir alimentando sanamente a nuestras mascotas. Gracias a todos ustedes, a mis amigos, familia Amstaff de Resville por su confianza y cariño. Nos vemos durante todo este 2023 porque vamos a seguir adelante con más bendiciones, si Dios nos lo permite. Yo soy Raúl Resville Reza. Esto es Top Show y ustedes, amigos, ya lo saben. Si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. Pronatural Barf y Amstaff de Resville presentaron. ¡Gracias!